Después de esa etapa, de la primera, con Eugenio, después de la segunda, con otros pilotos, segunda, tercera, cuarta, cuantas hayan sido, vuelves con Eugenio, vuelves a tener sensaciones, además en un coche muy potente, como era el caso de un Mitsubishi Evolution, además un 8, un coche que todo el mundo aprecia dentro de los rallies, vuelves con Eugenio, como digo, de una manera ya fija, pues establecéis de nuevo, digamos, un vínculo muy fuerte, ¿cómo fue el reencuentro, llamémoslo a nivel automovilístico, con Eugenio Pelaez? Sí, bueno, te voy a contar primero, lo que me preguntaste antes, referente a esa etapa fuera de Eugenio, eso fue, bueno, muchas veces los equipos se disuelven por otros problemas, en este caso no fue así, simplemente fue Eugenio el que me animó a, en ese momento estábamos corriendo con un Cade, nuestra forma de correr era totalmente diferente ahora, corríamos más por la diversión que por intentar conseguir objetivos como es ahora, y, bueno, ese piloto, en ese caso César Santana fue el que tuvo un problema con su copiloto y estaba buscando copiloto y Eugenio me dijo, oye, yo creo que tienes capacidad para estar sentado aquí, empieza con él y yo creo que con él vas a llegar ahora. Luego al tiempo nos dimos cuenta que no era así, las cosas no funcionaron como esperábamos, está claro que para correr rallies aparte de ser buen piloto tienes que tener un apoyo económico, no era el caso, y, bueno, decido volver con Eugenio, aquella relación se rompió, dejamos de correr juntos, teníamos maneras de ver rallies diferentes, decido volver con Eugenio, y él es el que me dice, mira, tengo un nuevo proyecto, una nueva manera de ver las carreras, nos vamos a meter en un proyecto con un Evo 8 y me gustaría que vinieras a correr conmigo, bueno, lo hablamos, llegamos a un acuerdo y desde ahí aquí estoy sentado y espero que por mucho tiempo. Perfecto, además me consta que la relación que tenéis ya no es a nivel automovilístico, que ya es a nivel personal mucho más incluso de la época anterior. Pasando, digamos, al copilotaje, ese mundo tan desconocido quizás por toda la gente que siga los rallies, en comparación, como dije antes, con los pilotos es bastante desconocido. Mucha gente conoce, por ejemplo, a Fuster, a un Fuster, a un Víñez, por ejemplo, en los tiempos modernos, en el caso de Asturias, pues quizás a Tano, pero poca gente se ha parado a pensar que está detrás a Viñó, salvo Abel Zunce, es todo un mito aquí en Asturias dentro del copilotaje, poca gente se ha parado a pensar eso. ¿Qué tiene el copilotaje, digamos, por qué no es tan atractivo a la hora de manejar las situaciones como puede ser el pilotaje? Hombre, no es tan atractivo lo primero porque no es tan conocido como el mundo del pilotaje, pienso yo, pero tampoco creo que sí que se oyen a veces que si el copilotaje está infravalorado, bueno, infravalorado también está el mecánico que hace que el coche funcione, porque si el mecánico no hace que nuestro coche funcione, no hay rallies, no hay carreras, y sin embargo, eso tampoco lo valora nadie. Entonces, yo no me siento infravalorado ni considero que el trabajo de un copiloto es que hay infravalorado. Está claro que el que puede ganar un rally es un piloto, y todos los demás lo ayudamos, en todo lo que podemos, intentar cantarle las notas lo mejor posible, e intentar que el esfuerzo que le hace en un tramo para ganar un segundo no lo pierdas tú en un control horario, pero por muy bueno que sea un copiloto, nunca va a ganar un rally. Puede que lo pierda, eso sí, que me equivoque y lo pierda, pero el que gana es el piloto. Entonces es normal que esa faceta dentro del coche, que es la del piloto, sea más conocida, y es el que habla con los medios, y es así, y además es cómodo para los copilotos. Nosotros hacemos nuestro trabajo en la sombra para lo bueno y para lo malo. Estos errores se quedan dentro del coche, sobre todo si vas con un piloto con el que tienes una confianza. Yo sé que si mañana hay un problema dentro del coche, va a quedar ahí. Y si Eugenio o mi piloto se equivoca en la curva, lo vamos a ver todo. O sea que trabajamos en la sombra, pero yo te digo, para lo bueno y para lo malo. Ya por último querría hacerte una pregunta, digamos ya, o por último querría hacerte más bien dos preguntas. La primera de ellas, tú empiezas como copiloto. Habías hecho un curso de formación de copiloto, te comienzas a centrar muchísimo en la labor del copilotaje. Comienzas ahí a cursos, te relacionas con copilotos. ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera empezar como copiloto, ya que no es tan conocida como la labor del piloto? Hombre, lo primero, humildad. Escuchar a los que saben, todos estamos aprendiendo siempre. Más aquí en Asturias tenemos la oportunidad de poder conversar en cualquier parque cerrado con todo un Enrique Velasco, que es el que me enseñó mucho sobre esto. Es Alba del Funces. Siempre, siempre estamos aprendiendo. Incluso ellos mismos seguro que están aprendiendo cada carrera. La labor del copilotaje te lo da la experiencia. Año tras año, carrera tras carrera, siempre te va a pasar una cosa nueva. Un recorrido de emergencia, un tramo que se neutraliza, una penalización. Siempre estás aprendiendo. Entonces, si tú quieres empezar, humildad, escuchar mucho a los demás, dejarte aconsejar siempre. Y luego saber que el mundo del copilotaje no es solo eso, que es la parte bonita, que es ir sentado dentro de un Evo con el casco, cantándole notas a tu piloto. Hay mucho más. El trabajo de un copiloto empieza muchos días antes de la carrera, pues organizando la asistencia, plannings, consumos de gasolina, neumáticos. Entonces, toda la logística que pueda llevar al equipo es función del piloto. A mí, desde siempre, lo que me dijeron es que en un rally el piloto pilota y todo lo demás es cosa del copiloto. Entonces, hay mucho más, hay mucho trabajo detrás que no se ve. Que tienes que hacer en tu casa, delante del ordenador, echarle muchas horas y que va anexo a cantar notas. Si solo queremos ser copilotos por cantar notas, nunca seremos un buen copilot. Y ahora sí, última pregunta. Al ser, como digo, tan desconocido todo este tema del copilotaje. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado con Eugenio o con cualquier otro piloto. Alguna anécdota dentro del mundo del copilotaje que te haya marcado. O una anécdota, digamos, unas notas en un sitio que te hayan sido importantes. Algo relacionado con el mundo del copilotaje que realmente te haya sido importante a nivel automovilístico. Importante, bueno, importante más que una anécdota hablaría de recuerdos, de tu primera victoria absoluta, de tu primer campeonato, de tu primer scratch en un tramo. Esos siempre son recuerdos bonitos que te van a quedar. El día del debut, está claro que ni corríamos al nivel que corremos hoy, ni teníamos el título que tenemos hoy. Pero es una carrera tan importante como cualquier otra, como ganar un campeonato. Es la primera vez que tienes la sensación de sentarte ahí y sientes algo que no vas a oler a sentir. Está claro. Te sientes en el coche que te sientes. Anécdotas, bueno, te puedo contar cosas de notas de los pilotos que voy a ser de todos los que he corrido hasta ahora, desde cómo apuntar una curva, cosas muy, vamos, increíbles. La gente apunta notas increíbles, cosas que te parecen surrealistas. Y poco más, la verdad, poco más te puedo contar. En esta ocasión nos encontramos con el jefe de mecánicos, por último, lo llaman Fonsito, que nos va a hablar sobre el coche, sobre el mantenimiento del coche, un poquito de sus calidades técnicas. ¿Qué destacarías del, digamos, o qué característica tiene este Evo X, este Evo X, perdón, que destaque sobre las demás? Muchísimas, son dos ventajas. En principio, sus diferencias activos, su fiabilidad, porque el coche es bien mantenido, es muy, muy fiable, su rapidez, pasos, curvas, frenos, todo. Es un coche de carrera, es de verdad, un buen coche. Este es bueno, la verdad, los coches que tuvimos hasta ahora, es el mejor. Es el mejor coche. Sin duda. A nivel de mantenimiento, contáis con el apoyo de Roberto Méndez, de competición, de RMC, que os ha apoyado mucho a la hora de fabricar y de mantener este coche. ¿Qué podrías destacar, digamos, de todo lo que os ha apoyado y de la calidad o no calidad que tenga el coche gracias a Roberto Méndez? Bueno, el coche, de hecho, lo fabricó a él. Todas las piezas que ya estamos a través de él, él nos aconseja en todo. Él es el padre del coche, como digamos. ¿Qué te puedo decir de él? Pues que nos apoyen todos, de día a día. Vamos, cualquier problema que tenemos, en cualquier momento, cualquier hora, ahí está. De Roberto no tengo nada malo que decir ni, bueno, ni un tipo de idea. Además, el hecho de que sea de Roberto Méndez, digamos que es un preparador conocido a nivel nacional, incluso internacional, con actuaciones, con un coche similar a este, parecido con Benito Guerra, por ejemplo, o Triviño, nos hace pensar que realmente se pueden hacer coches muy competitivos con la base de un Evo 10. ¿Qué opinas al respecto? La base es muy, muy buena, la base es verdadera y la mecánica, lo que es el motor, el motor es irrompible. Tiene algún problemillo, es cierto, de la caja de cambios, algo que lo rodea al motor, pero lo que es el motor es indestructible, el motor es durísimo. Lo demás, claro, está muy, muy apretado. Un coche con 350 callos o 360, 1.400 kilos a empujar, pues la mecánica se fatiga, pero bueno, el motor es indestructible, te digo, el motor es fiable a tope, estando bien mantenido. Solo una pregunta más, por curiosidad, para que la gente lo sepa. ¿Cómo es el mantenimiento de este coche? El mantenimiento es, primero, costoso. Para que me hagan una idea, por ejemplo, un dato, en cuánto salen unas ruedas, cuánto consume. Mira, la última revisión que le hicimos concretamente, ahora que fue diferenciar caja y grupo trasero, vamos, es una buena revisión, sobre los 5.000 euros o 6.000, tranquilamente. Es la parte negativa del coche. La parte negativa, pero claro, haciendo eso tienes coche fiable al 100% y por mucho tiempo. Solo una pregunta más. A nivel mecánico, ¿por cuál lo cambiarías? Pues ahora mismo no lo cambiaría. La verdad, no, porque porches no me gustan. Súper de mí tampoco, eso es que me apasiona. Ahora mismo no lo cambiaría, la verdad. Vale, gracias. 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 Gracias.